La ballena azul ha ostentado durante mucho tiempo el título de animal más grande de todos los tiempos. Un gigante oceánico que alcanza más de 30 metros de longitud y pesa más de 200 toneladas. Pero ahora, los paleontólogos han descubierto un inmenso cetáceo que era más corto, pero posiblemente aún más pesado. Su nombre es Perusetus Colossus. Y no, no es un jefe del mítico juego Shadow of the Colossus. Es una especie de cetáceo que nadaba por las costas del antiguo Perú hace más de 37 millones de años. Bautizada como Perusetus Colossus por el paleontólogo de la Universidad de Pisa, Italia, Giovanni Bianucci y sus colegas, la ballena prehistórica podría haber pesado más de 300 toneladas. La ballena, de unos 18 o 20 metros de largo, ha sido descrita hace poco en la revista Nature. El paleontólogo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima, Perú, y coautor del estudio, Mario Urbina, encontró el esqueleto parcial hace 13 años entre las rocas del Valle de Ica, en el sur de Perú. El hallazgo no resultó impresionante de inmediato, porque los huesos eran tan grandes que parecían más bien cantos rodados. Huesos que parecían piedras. Al principio, tuve que convencer a los demás miembros del equipo de que lo que había hallado era en realidad algún fósil. Por su extraña forma, relata Eli Amson, coautor del estudio y paleontólogo del Museo Estatal de Historia Natural de Stungart, Alemania. Pero cuando los investigadores examinaron secciones finas de fragmentos del yacimiento, las extrañas piezas resultaron ser huesos, y los equipos de campo se pasaron los 10 años siguientes liberando a perucetos de la roca. En total, los fósiles excavados en el Valle de Ica incluyen 13 vértebras, 4 costillas y parte de la cadera. La anatomía de los huesos, así como la época en la que la ballena vivía cuando nadaba frente a las costas de Sudamérica, indican que era pariente del Bacilosaurus, una ballena totalmente acuática que tenía un largo hocico lleno de dientes cortantes. Comparando los huesos conocidos del Perucetus con los esqueletos más completos de ballenas vivas y fósiles, Amson y sus colegas pudieron estimar el tamaño del gigante. Resultó evidente que sus huesos eran extremadamente densos, gracias a un proceso conocido como osteoclerosis, en el que se llenan las cavidades internas. También eran enormes y crecían más en sus superficies exteriores, algo conocido en la zoología como pachyostosis. Según el equipo, las características de la ballena no estaban relacionadas con la enfermedad, sino que eran adaptaciones que le permitían flotar cuando buscaba alimentos en aguas poco profundas. Los científicos observaron características óseas similares entre las ballenas y los manatíes modernos, que también habitan en las zonas costeras en ciertas partes del mundo. Cada vértebra pesa más de 100 kilogramos, lo cual es completamente alucinante, afirma la doctora Rebeca Benion, del Real Instituto Belga de Ciencias Naturales en Bruselas. Se necesitaron varios hombres para mover los huesos al centro de piso del museo para que yo pudiera escanearlos en 3D. Prosigue Benion, la científica cuenta que cuando el equipo intentó perforar la primera vértebra para calcular su densidad ósea, el hueso era tan denso que el taladro se rompió. Un denso tejido, un cuerpo demasiado denso obliga a que al hundirse hasta el fondo, tienen que gastar energía constante para volver a subir, afirma Amson. Para contrarrestar estos huesos pesados, los mamíferos marinos necesitan suficiente tejido flotante, como músculos y grasa, para mantenerse en un punto óptimo en el que puedan flotar fácilmente, sin gastar energía excesiva, para subir o bajar nadando. Utilizando la relación entre el tejido esquelético y el resto de tejidos conocidos en varias especies vivas de mamíferos marinos para calcular la masa corporal total de Perusetus, explica Amson, que sitúa a la ballena entre 93 y 370 toneladas. Si Perusetus se encontrara en el extremo más pesado de estas estimaciones, sería el animal más grande conocido, ya que la ballena azul, considerada hasta ahora el animal más grande que jamás vivió en la Tierra, puede pesar hasta 180 toneladas. Se necesita más material fósil para determinar con exactitud el tamaño de la antigua ballena. Al espécimen le falta la mitad superior del esqueleto, por lo que no tenemos una imagen completa del tamaño de esta especie, lo que constituye un reto fundamental para estimar su peso, afirma Nicholas Pianson. Hasta ahora los científicos pensaban que las ballenas empezaron a evolucionar hacia tamaños gigantescos hace unos 5 millones de años, cuando los cambios de la circulación oceánica permitieron el crecimiento de enormes filtradores, que se alimentaban de copiosas cantidades de krill y otros alimentos plantónicos. Aunque Perusetus pertenecía a un grupo de ballenas que eran depredadores activos, que generalmente se alimentaban de presas más grandes, como peces. La dieta de un gigante. Aunque los científicos han aprendido mucho sobre este colosal cetáceo, aún no está claro cómo vivía exactamente Perusetus. Un cuerpo tan grande requería sin duda enormes cantidades de alimento, pero aún se desconoce cómo comía la ballena. La cabeza de Perusetus es un completo misterio, afirma Amson. Es posible que este gran mamífero marino se alimentara en el fondo del mar, buscando almejas, crustáceos y otros bocados en la arena. Un cráneo con dientes ayudaría mucho a resolver la cuestión, señala Park, porque si Perusetus se alimentaba de muchas presas bentónicas, de caparazón duro, cabría esperar que el cráneo y los dientes estuvieran adaptados para ello. Por ahora, los expertos solo pueden hacer conjeturas sobre lo que comía el animal en los antiguos mares. Personalmente, mi idea favorita, aunque es solo una especulación, es que Perusetus era un carroñero, dice Amson, alimentándose de los cadáveres de otros animales grandes. Es probable que futuros hallazgos añadan un nuevo contexto a lo que hacía esta inusual ballena, y por qué evolucionó con un esqueleto tan grueso. Si ha aparecido una de estas ballenas inusuales, es probable que hayan más. Pero hasta entonces, seguiremos hablando especialmente sobre dinosaurios en este canal. Aunque si se sabe más sobre Perusetus, habrá más contenido sobre este coloso. Así que comparte estos videos en donde tú quieras, y ten una excelente semana. Hasta luego. ¡Gracias!